A veces uno se sienta y queda pensando que si está siendo amado, si está amando y cree que ha encontrado todo lo que la vida puede ofrecer Encima de esto, la gente construye sus sueños sus hermosos castillos y crean un mundo del canto donde todo es bello De repente, llega la realidad y todo se echa a perder Todo se echa a perder Me das motivo para irme ahora Es que vengo ahora de ti perder Mi motivo Ser en adelante Buscar algo ¿Qué hacer? Estoy viendo ahora Que no hay sentido Seguir contigo Mejor así En esta hora Cualquiera llora Y hace demasiado Para mí Tenía que ser así Todo bien Cada uno por su lado La vida sigue Yo voy a buscar y sé que voy a encontrar a alguien mejor que tú Espero que seas feliz en tu nuevo camino Seguir contigo Seguir contigo no tiene sentido Es mi corazón Me da motivo El juego tuyo Y ahora huyo Para no sufrir Fui un buen amigo Pedí mi mundo Pero fue poco Para ti Ahora tarde No hay otro gesto Pues todo esto Queda fuera de mis manos Mucho me importa Pero la vida es corta No vale la pena Sufrir en vano Aquel que se acostumbra a perder No podría ser No podría ser como hice Y por más que tú lo intentes negar Tengo motivo Puede que vaya a salir por ahí Y suceda algo que me haga feliz Encontrar a alguien Eso me da Me da motivo Tengo motivo Tengo motivo Tengo motivo Lelelelele